Algo misterioso cayó del cielo y no era un meteorito. Un misterioso objeto con un vuelo horizontal ingresó a la atmósfera provocando un estallido sónico, generando temblores en las casas de Minnesota. Aquí vamos a ver toda la información, sobre todo en estos puntos súper importantes, que como siempre vemos, que a nuestro público le interesa mucho saber y ver las imágenes de este tipo de objetos como el que vemos en pantalla, les fascina. Un extraño objeto de vuelo horizontal entró en la atmósfera sobre Minnesota, provocando un estallido sónico que sacudió hogares y edificios por igual. El misterioso objeto ingresó a la atmósfera causando un sonido sumamente extraño y haciendo temblar a las casas de Minnesota. Los residentes que se encuentran en un radio de 50 millas alrededor de Minnesota informaron sobre la presencia de un destello brillante y la experiencia de un estruendo sónico ensordecedor en el cielo sobre el condado de Beltrami el pasado lunes por la noche. En la actualidad, los investigadores de la NASA especializados en astronomía y un profesor local de astrofísica se encuentran llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre este incidente. Primero, se vaticinó la posibilidad de que hubiese sido un objeto de que caía y generara un cráter, pero, posteriormente, fue totalmente descartada por el ángulo de la trayectoria de dicho objeto. Las imágenes nos muestran una luz brillante con un boom sónico aquí en los cielos. Vemos que no caía de manera directa, sino más bien caía de manera horizontal, es decir, que los grados de inclinación con respecto a la caída eran muy bajos, provocando un vuelo largo y una luz sumamente duradera en los cielos. La NASA ha revisado meticulosamente las imágenes capturadas en un aeropuerto, en las cuales se observa un rayo de un objeto horizontal cruzando el cielo, mientras que el estruendo resultante agitaba ventanas y viviendas. Con base en la evaluación de un experto en meteoritos, se determinó que el objeto penetró la atmósfera, tenía dimensiones similares a las de un refrigerador, y se desplazaba a una velocidad estimada entre 30.000 y 130.000 millas por hora. Una velocidad sumamente grande que ha sido registrada por este objeto que ingresaba a Estados Unidos. Se puede observar en las imágenes la caída, y fue considerado también la teoría de asignarlo a la lluvia de estrellas que se encontraba en curso. Pero, lamentablemente, no se ha podido dar con ninguna de estas explicaciones, generando también un cierto miedo y temor por las autoridades de que se tratase de basura espacial. La basura espacial en estos días es un fenómeno sumamente normal, aunque la mayoría de las veces cae en los océanos, en el océano Atlántico, en el océano Pacífico, o bien en el océano Índico, no se descarta la posibilidad de que se trate del reingreso de alguna parte de un objeto que ya haya sido utilizado por la humanidad en el espacio, y que, eventualmente, caen, atraídos por la gravedad de nuestro planeta, caen, y casi siempre, en zonas no habitadas. ¿Qué sucede? Que aquí, se pudo observar, desde una zona habitada, se ha logrado captar el estallido sónico cuando ha ingresado a la atmósfera, pero también no se sabe dónde impactó en la Tierra. El experto ha señalado que el análisis del video se llevó a cabo de manera detallada, cuadro por cuadro, y se concluyó que la trayectoria del objeto era demasiado horizontal para considerarse un meteorito. La aparente dirección del vuelo, observada desde el aeropuerto regional de Bednigi, en comparación con las imágenes de seguridad de Náimor, sugiere que el evento posiblemente no fue causado por un meteoro, ya que no exhibía una trayectoria y aceleración coherente, según la información obtenida durante la consulta de Müller con astrónomos de la NASA y otros expertos en la materia, lo que abre ya de manera muy clara una ventana a lo desconocido. Nadie sabe de qué se trata este objeto. Se considera y ha salido en diferentes medios de comunicación estadounidenses que parecía más bien un avión, un avión sumamente rápido para ser determinado como un meteorito. Vamos a verlo aquí en pantalla, las imágenes exclusivas que hemos logrado traer para todos ustedes. Una situación que a nosotros nos preocupa, porque también se ha vaticinado la posibilidad de que se tratase de una nave extraterrestre, aunque no precisamente ha sido la teoría más ubicada por los internautas ni por los amantes de la astronomía. Tenemos que tener en cuenta que los ovnis están siendo un objeto mediático últimamente en las pantallas televisivas de todo el mundo y aquí podemos observar la situación. Vamos a ver aquí, lo vamos a poner para que ustedes vean. Ahí se puede ver, miren la velocidad que lleva ese objeto. Vamos a detenerlo y vamos a ver aquí cuando comienza. Se puede observar en la esquina superior derecha de la pantalla y demora tan solo dos segundos a una velocidad sumamente impresionante pasar por esa zona. Miren, ahí está, demasiado rápido, parece un avión, pero no lo es. Se estimó por las imágenes y la gran velocidad el tamaño de este objeto que ha generado un estruendo sónico sumamente importante y no fue la única cámara. Aquí tenemos más. Se puede ver un pequeño destello, un destello sumamente rápido, lo que genera también este temblor que ha dejado perplejos a todos los habitantes de los Estados Unidos en este radio de 50 kilómetros donde fue captado el momento exacto de este bólido que ha atravesado entre 30.000 y 130.000 millas por hora. Imaginen ustedes la grandísima velocidad que lleva este objeto en el aire. Como siempre decimos, la última palabra la tienen ustedes con respecto a lo que podría tratarse este fenómeno sumamente extraño que ha dejado una gran intriga en el territorio estadounidense. Así que estamos abiertos a leer sus comentarios y a pensar qué opinan de este fenómeno que hemos visto en pantalla. ¿Se tratará de un meteorito? ¿Se tratará de la basura espacial? ¿O bien de algún tipo de nave no reportado que atravesó la atmósfera a gran velocidad? Estaremos leyendo cada uno de sus comentarios y estaremos agradecidos de cada uno de sus me gustas. Si suceden nuevos informes de este evento, los traeremos aquí para todos ustedes. Amigos, sin más que decirles, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.